El que está todo atasado aquí de... Es verdad, tienen miedo precisamente porque no sienten ese apoyo Tanto de sus padres, tanto de la gente de afuera como se dice políticamente De la oposición, no sienten ese apoyo y de verdad se sienten solos Pero no tengan miedo, de verdad El miedo no hace eso, este recaer Pero no, yo siempre he dicho Si tropiezas, te caen, vuélvete a parar Porque siempre al final del túnel hay luz Y esa luz siempre va a estar bendecida por Dios Y yo sé y tengo fe que esto va a seguir Y lo vamos a lograr Porque esos jóvenes están llenos de ganas A pesar de que tienen miedo, pero tienen ganas Y lo importante es eso, las ganas No es lo que nos gobierna, es lo que nos llevan Es lo que nos llevan a esos lugares Y es así, tiene que ser así porque O sea, todos lo vemos Lo que pasa es que Por parte de los opositores O sea, ellos han creado como que demasiado descontento O sea, ya las personas prácticamente lo que los apoyan Ya se sienten así como que Oye, siempre nos sacan a marchar Nos sacan a marchar y nunca, o sea Nunca, si se puede decir así Nunca se ponen como que los pantalones en su sitio Y bueno, solo él es el que sabe Y si él va a permitir Sobre sus hombros Mi padre y mi madre te lloraron Porque ya no te sentarás en la mesa En la universidad Ella lo sabe o me ayuda Pero 10.21 es un pobre Ni siempre No, no puede mezclar Cuánto pueden helar Mira, lo sabe Mira, lo sabe